El doctor Cristian Mogollón, que hoy va a iniciar su disertación con la charla co-infección TBBIH, actualización 2019. Estadística, donde vemos que en el año 2018 se reportaron 14.501 casos de tuberculosis en el país. Estos son los casos notificados de VIH, CID y muerte de los años 85 a 2018. Y es solamente para mostrarles la relación de 4.2 hombres por cada mujer infectada en el país. Esto que ven acá es el porcentaje de pacientes con tuberculosis que han sido tamizados para VIH. Queremos en el país que el 100% de los pacientes con tuberculosis se tamicen para VIH. Vamos en el 91.3. Esto pues no es malo, pero ideal sería lograr el 100%. Y esto es el porcentaje de personas con VIH que tienen tuberculosis. Esto viene siendo el 13.4 de los pacientes tamizados, pero si metemos los tamizados y no tamizados, 12.2. Esto es el promedio nacional. Bueno, el porcentaje nacional, perdón. La siguiente diapositiva nos va a mostrar cómo Colombia con un porcentaje de 13.4. Miren, varios de los departamentos de la costa caribe están por encima de ese porcentaje. Vemos, por ejemplo, Córdoba, Barranquilla, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar. Pues prácticamente toda la costa está por encima del promedio. Por lo tanto, para nosotros ese es un problema muy, muy actual. Esto es la totalidad de pacientes con coinfección TBBIH en los años 2013-2018. Miren, el último año han sido notificados 1.722, lo que nos refleja que es un problema muy actual. Y esta diapositiva se me hace muy importante y se van a dar cuenta por qué hacia el final de la diapositiva. Miren aquí, de la totalidad de pacientes coinfectados, solo el 52% de los pacientes recibieron tratamiento antirretroviral y el 48% no. Y esto sí nos demuestra que efectivamente estamos fallando. Y fallando en múltiples niveles porque es que la idea, según la estrategia 90-90-90, es que el 90% de los pacientes diagnosticados con VIH tomen tratamiento antirretroviral. Esto tiene algunos bemoles, porque dependiendo la localización de la tuberculosis, esto nos pudiera llevar a un retraso, por llamarlo de alguna forma, en el inicio del tratamiento de VIH, pero realmente este porcentaje es injustificable y ya se van a dar cuenta por qué. Esto, solo para que sirva como un llamado de atención, miren, dentro de las poblaciones de riesgo, el tercer lugar en coinfección TBBIH lo ocupan los trabajadores de la salud. 11.11%, lo cual es una cifra nada despreciable. Y quisiera decir que en esto quizás estamos fallando en cumplir las normas de bioseguridad, de control de infecciones dentro de las instituciones hospitalarias. Esto es una alerta para tomar medidas dentro de nuestras instituciones a la hora de atender pacientes con tuberculosis. Esta es otra diapositiva que es realmente marcadora. Este es un estudio de cortes del programa de tuberculosis y miren cómo está funcionando la corte de TBBIH en los años 2013-2017. Casi todas presentan algo. Las tasas de éxito aquí en azul son muy bajas. La idea es que el tratamiento antifímico como lo conocemos es 95% efectivo. ¿Por qué entonces solo estamos curando al 52%? Pero miren el porcentaje de fallecidos. Esto es muy desagradable porque la idea es que menos del 5% de una corte con tuberculosis se muera. La idea es que si ustedes se dan cuenta, más del 20% de la población co-infectada se está muriendo. Y esto puede significar que estamos haciendo un diagnóstico tardío. Y lo vemos en las clínicas de tercer y cuarto nivel en que los pacientes están llegando en un estado muy deteriorado. Nos demoramos mucho en el diagnóstico. Y si nos demoramos en el diagnóstico de tuberculosis, pues vamos a complicarnos también con el inicio del tratamiento antirretroviral. Pero también viene otra cosa, pérdida en el seguimiento. Quiere decir que ni siquiera sabemos qué pasa con estos pacientes luego de que se cierre la corte. Esto no debe pasar, debemos sincerar esas cifras. La buena noticia es que ahí no estamos viendo fracasos, porque ya sabemos que los fracasos conllevan a resistencia. Quiere decir que quizás nuestros pacientes se están muriendo antes de siquiera desarrollar el fracaso. Esta es una diapositiva que también fue proporcionada en un curso de tuberculosis MDR este año en Perú. Pero la idea es que, miren, aquí está el paciente inmunocompetente, saludable, con tuberculosis latente. Pero aquí vemos que el 1% paciente año desarrolla realmente tuberculosis activa. Cuando tenemos una tuberculosis, perdón, un VIH temprano, en que el paciente no ha expoliado totalmente su inmunidad, el riesgo de que esta tuberculosis latente desarrolle tuberculosis activa es más o menos 10% por año. Pero miren, cuando los CD4 descienden por debajo de 200 en una VIH tardío, fasecida, el riesgo es del 30% por año. O sea, uno de cada tres de esos pacientes desarrollará tuberculosis activa, teniendo tuberculosis latente. Por eso es que debemos intensificar nuestra búsqueda de pacientes con tuberculosis latente en todos nuestros pacientes con VIH. ¿Listo? ¿Qué sucede con la patogenia de la tuberculosis? Primero, pues el ser humano se expone a los vacilos. El ser humano inhala los vacilos. Estos vacilos ingresan al alveolo. Y es el primer contacto de los vacilos con nuestra inmunidad. Se exponen a los macrófagos alveolares, que finalmente terminan fagocitando estos vacilos. Y a nivel pulmonar local hay una activación de los CD4, CD8 y otras células de sistema inmune, que finalmente crean lo que conocemos como granuloma. El granuloma es un efecto de la inmunidad del ser humano para delimitar el proceso y que se quede ahí, contenido en esa área donde están los vacilos. ¿Listo? Y entonces tenemos lo que se llama finalmente una tuberculosis primaria con una difusión local, una de neopatía regional y el complejo de GOM. No voy a profundizar en eso, ya muchos de nosotros lo saben. Pero este esquema es clave. Miren, aquí están los vacilos. Y toda esta estructura ha sido creada por macrófagos y células CD4. Eso es lo que realmente compone un granuloma. Pero lastimosamente estos macrófagos y CD4 se ven atacados. Son células diana por el VIH. Y esto va a explicar lo que sucede después. ¿Listo? Miren, esto sucede en un paciente típico, en que este granuloma, como lo ven aquí, se está en la contigüidad de un bronquio que vendría siendo este de aquí, se acerca mucho, trata de romper, se crea una cavidad, es lo que conocemos como tuberculosis cavitaria, el vacilo sale a la vía respiratoria y hay diseminación broncógena del vacilo. ¿Listo? Esto es lo que sucede con nuestros pacientes habituales. Entonces, la paciente es pectora y tenemos el BK positivo. Esto en esencia es lo que sucede en un paciente inmunocompetente. Pero ¿qué sucede? Que el virus destruye estas barreras contra la tuberculosis, no permite que se formen los granulomas. Por lo tanto, hoy por hoy el VIH es el mayor factor de riesgo de tuberculosis conocido hasta la fecha. Por lo tanto, ¿qué sucede con el VIH? Destruye estos CD4, mientras menos CD4, menos competente el sistema inmune. El sistema inmune incompetente está más propenso a presentar reactivaciones y como no hay granulomas, la diseminación de la micobacteria es hematógena, lo que quiere decir que se puede producir una tuberculosis diseminada. ¿Listo? Los pacientes co-infectados con tuberculosis no transmiten más tuberculosis porque no hay cavernas. ¿Listo? ¿Y los pacientes con TBIH mueren más? Sí, porque tenemos una tuberculosis diseminada, porque al no formarse este granuloma por un ataque del VIH, los CD4 y los macrófagos, no hay granulomas, por lo tanto, no hay cavernas, por lo tanto, nuestros pacientes son pausi-bacilares. Lo que quiere decir que su diagnóstico se dificulta. Cuando la inmunidad cae por debajo de 350, tenemos múltiples riesgos para estas tuberculosis. Podemos tener nuevas infecciones, podemos tener reinfecciones, o sea, la tuberculosis puede repetir, si se quiere llamar de alguna forma, y podemos tener reactivaciones de infecciones previas, de tuberculosis latentes, previas o antiguas. Por lo tanto, el VIH es el mayor factor de riesgo de tuberculosis en la actualidad y la progresión de tuberculosis en nuestros pacientes con VIH es más rápida y más mortal. En este momento de las infecciones oportunistas, la tuberculosis es la primera causa de muerte en nuestros pacientes con VIH. Esto es el curso natural, la evolución natural de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, donde en las primeras semanas vamos a tener una gran carga viral con un gran descenso de los CD4. Aunque en las primeras 12 semanas, si en algo se recupera la inmunidad de los CD4, jamás va a ser igual a los CD4 iniciales, CD4 es la línea azul, y la carga viral disminuye bruscamente por estas células jóvenes de CD4 que salieron a compensar esta carga viral, pero vean, la carga viral jamás desaparece. Por eso hablar de la categoría portadora en VIH no se debiera, porque este virus siempre está afectando la inmunidad, y vean que estos CD4 van decayendo en el tiempo. Y aproximadamente hacia los 7, 10 años, nuestros pacientes entran en categoría SIDA, lo que conlleva aparición de infecciones oportunistas y muerte, si es que no detenemos el proceso. Esta es otra diapositiva que nos muestra cómo el descenso de CD4 nos revela otras manifestaciones de tuberculosis, cuando los CD4 están por encima de 500 tuberculosis pulmonar, y cuando van descendiendo a 400, 300, 200, pues vemos tuberculosis ganglionar, meningitis por tuberculosis, tuberculosis diseminada, lo cual estas categorías de acá son más difíciles de diagnosticar, no van a salir en la prueba habitual que hacemos, que es el BK positivo, que ya hablaremos más adelante. Listo. Estas son otras diapositivas de una investigación que se hizo publicada en el tuberculosis lung journal, del año 2010, de la Unión, y miren cómo el BK aquí es negativo mayoritariamente cuando los CD4 son menores. Y vean que cuando los CD4 son 500, pues prácticamente todas nuestras baciloscopias son positivas, pero en la medida que los CD4 van descendiendo, estas pruebas se negativizan. Listo. Esta es la que nos mide las cavitaciones, era lo que les decía, con 500 CD4 es el cuadro típico con cavernas, y aquí cuando los CD4 van descendiendo, menos número de cavernas, raro ya que una tuberculosis cavitaria en nuestros pacientes, aunque puede suceder, en nuestros pacientes eran inmunosuprimidos. Y esto también porque estamos rompiendo paradigmas. Los rayos X en un paciente y gran inmunosuprimidos son poco confiables. Nuestros pacientes gran inmunosuprimidos pueden tener rayos X normales hasta en un 25, 30, 35%, dependiendo de las series que se estudien. Vamos a hablar de otra definición que tenemos que cambiar. Esta es una que nos habla de TB presuntiva. O sea, cada vez que tengamos un paciente que anteriormente llamábamos sospecha de tuberculosis, realmente es una tuberculosis presuntiva. O sea, tenemos que descartar la tuberculosis, como quiera que sea, en este grupo de pacientes. Listo. Por lo tanto, una vez que esta tuberculosis presuntiva finalmente la diagnosticamos, tenemos una tuberculosis confirmada bacteriológicamente o una tuberculosis diagnosticada clínicamente. La bacteriológicamente incluye vaciloscopia, cultivos y las pruebas de biología molecular. Y la TB diagnosticada clínicamente, pues no cumple los criterios de diagnóstico bacteriológico, pero pudiéramos tener unos rayos X anormales, unas pruebas de biopsia positiva, dependiendo del tejido que investiguemos, o los casos de tuberculosis extrapulmonar sin confirmación por laboratorio. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos un caso confirmado por vía bacteriológica o por vía clínica, pues debemos notificar nuestros casos con localización anatómica, o sea, tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, historia de tratamiento previo. Y esto es importante porque aquí hay compañeros de las secretarías de salud que, de verdad, cansa y produce mucho cansancio cuando tenemos un paciente con historia de tratamiento previo terminado y algunos colegas vuelven y repiten el esquema 1. ¿Cuándo? Pues es probable que fracasara con el esquema 1 y tengamos una tuberculosis con algún nivel de drogoresistencia. Y Colombia solo tiene dos esquemas. El esquema 1, que es el habitual, el que todo el mundo conoce, y el esquema 4 para multidrogoresistencia. Otras variaciones deberían ser evaluadas por un comité de casos especiales para tomar la mejor decisión con nuestros pacientes. Listo. Y si tenemos resistencia, pues esta debería ser confirmada por un estudio de biología molecular o de cultivos, y más adelante vamos a hablar de eso también, y de la condición de VIH o no de nuestros pacientes. Esto es obligatorio. No es una ocurrencia, permite tomar mejores decisiones con nuestros pacientes. Listo. Esto simplemente es una publicación que se hizo y que nos permite lanzar el algoritmo de búsqueda de tuberculosis en pacientes con VIH. Entonces, se hacen cuatro preguntas claves, ¿sí? Tos de cualquier duración, fiebre de cualquier duración, sudoración de tres semanas o más en las últimas cuatro, esas tres preguntas iniciales tienen un 93% de sensibilidad y 36% de especificidad para que nuestros pacientes tengan tuberculosis, pacientes con VIH. Quiere decir que yo ahí, yo ya puedo lanzar en quiénes voy a buscar la tuberculosis con los métodos actuales. Y esta es otra diapositiva que incluye el cuarto, o la cuarta pregunta, si el paciente ha perdido peso o no. Y es la pérdida de peso. Con uno de los síntomas, con solo uno, con presencia de tos de cualquier duración, fiebre, sudor nocturno, pérdida de peso, debemos buscar siempre descartar tuberculosis en primer nivel. Recuerde que es la oportunista más probable en nuestros pacientes con VIH. Pero la ausencia de los cuatro síntomas descarta prácticamente tuberculosis con un 97% de probabilidad. Esto simplemente es para que vean cuáles son los pacientes más vacilíferos. Esto aplica para todos, inmunocompetentes, inmunodeficientes. Los pacientes BK positivos y con TB cavitaria tienen prácticamente 10.000 millones de micobacterias en su cuerpo, ¿listo? O en la zona donde está afectada. Y miren la TB renal, casi que en la misma proporción. Y es que, lo digo porque a veces muchos colegas se asombran que por qué pedimos BK en orina. Y lo pedimos es precisamente para extender el diagnóstico y tratar de mejorar la sensibilidad de nuestras pruebas. Pero también es cierto que un BK en orina a veces es infructuoso por el volumen urinario y las bacterias se riegan, se disemiran en el volumen urinario, que es más difícil de captarlas. ¿Listo? Pero, lastimosamente, esta TB cavitaria, el BK positivo, es muy difícil en nuestros pacientes con VIH. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud lanza este algoritmo. Y miren, esto es para pacientes ambulatorios, sospecha de tuberculosis en pacientes con VIH. ¿Dónde se lanzan las preguntas? Esto es en niños y esto es en adultos. En adultos, tos, no importa la duración, puede ser tos de ayer, fiebre de ayer si quieren, pérdida de peso y las sudoraciones vespertinas de tres semanas en el último mes. Entonces, VIH, miren que no aparece la palabra baciloscopia. No existe la baciloscopia en pacientes con VIH. Esto va a ser una actualización de la Guía Nacional en Colombia, donde la baciloscopia queda totalmente de lado. GINESPER o pruebas de biología molecular. Esto es lo que va a suceder, esto es lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Si la prueba es positiva, se trata la tuberculosis, tratamiento antirretroviral y profilaxis con trimetropirinsulfa o cotrimoxasol. Si la prueba es negativa, estudios adicionales para tuberculosis. Si la tuberculosis es probable, perdón, poco probable, tratar como una infección bacteriana, una neumonía, o tratar para neumonía por neumocitis o para histoplasma, dependiendo de las pruebas del laboratorio. Evaluación del inicio del tratamiento antirretroviral, si cabe esa posibilidad, suministrar trimetropirinsulfa. Si responde, se suministra profilaxis con isoniazida. Si no hay respuesta parcial, pues continuar con otros estudios para descartar tuberculosis u otras patologías. Este es el algoritmo de pacientes ambulatorios. Puede que sea controversial, y esto se presta para una discusión que sea agradable, a ver en qué términos llegamos en el país también. De hecho, esta discusión ya se dio en las semanas anteriores. Y este es un paciente seriamente enfermo. Si ya la vaciloscopia no calzaba en un paciente ambulatorio, pues en un paciente severamente enfermo, menos. Obviamente, igual las pruebas de biología molecular. Si la referencia, perdón, referir de manera inmediata a un establecimiento de mayor nivel. O sea, tercero o cuarto nivel sería ideal. Si la referencia inmediata no es posible, GINESPER. O sea, esto es lo que quiero que quede claro. Pruebas de biología molecular, en este caso en Colombia, GINESPER, que es la más frecuente, aunque ahora tenemos otras técnicas como ANIPLEX y otras de otras casas comerciales, realmente todas son buenas. Lo que pasa es que hay que validarlas en el ministerio. Pero el mensaje es que cualquier pruebas de biología molecular validada funciona, o por lo menos en los términos que queremos, y ya se van a dar cuenta por qué les digo todo esto. ¿Listo? El que quiera las diapositivas se puede quedar con ellas, porque estas son de un curso de la unión, y la idea de la unión, que es la liga de la lucha contra los tubérculos, es diseminar y masificar la información. Queremos que toda esta información esté al alcance de todos ustedes, así que no hay ningún problema. Esto es el GINESPER. Y miren, el GINESPER convencional es capaz de captar de 131 unidades formadoras de colonia, pero ya existe GINESPER Ultra, que es esta de aquí, desde 15 unidades formadoras de colonia. Eso es lo que se viene, y tiene prácticamente la misma sensibilidad de un cultivo en medio sólido. El problema del cultivo en medio sólido es que es muy demorado. Ocho semanas, doce semanas, y de ahí las pruebas de resistencia, cuatro semanas más. O sea, estamos hablando de 12 a 16 semanas para poner un tratamiento efectivo en caso de multidrogoresistencia. Eso realmente es demasiado. Con un GINESPER tenemos diagnóstico solamente para micobacterias con resistencia a rifampicina, máximo en dos horas. Tampoco entiendo que pidamos GINESPER y llegue a las 72 horas, 96 horas. Eso me parece una bobada y una absoluta pérdida de tiempo, y desgastante para los colegas médicos y para los pacientes también. Bien, tan importante es esta información que la sensibilidad ha mejorado muchísimo que hay países de Sudamérica que ya no van a hacer más cultivos. Todo lo van a hacer por biología molecular, porque el diagnóstico más rápido es tan sensible y tan específico como el método de las proporciones en cultivo sólido. Quizás, quizás, y no vayan a poner palabras en mi boca, en Colombia en algún momento se dé, porque todo está apuntando hacia allá. Listo. Y GINESPER detecta bacterias vivas y muertas, porque detecta el ADN de la micobacteria. Por lo tanto, el GINESPER para seguimiento no sirve. No hagan seguimiento porque se van a volver locos. O sea, no quiere decir que ahora voy a pedir un GINESPER de control. No, el GINESPER solo diagnosticó para inicio de tratamiento. Listo. Sé que estoy yendo muy rápido, pero me disculpan, es por el afán de darles todo esto. Listo. Este GINESPER tiene entonces cuatro tipos de resultados. Ausencia de tuberculosis, tuberculosis detectada con resistencia a la rifampicina, tuberculosis detectada sin resistencia a la rifampicina y trazas. Y aquí viene lo otro. Todo mundo siempre lanza, sí, trazas, pero eso es positivo o no es negativo. O es negativo, ¿cierto? Es la eterna discusión que tenemos. No, pero si dice trazas, yo no trato. La pregunta del millón es, si usted tenía una TV presuntiva, ¿para qué le mandó el GINESPER? ¿Para diagnosticar o para no diagnosticar? Quiere decir que hay una correlación lógica entre lo que usted está buscando y la presencia de trazas de micobacteria. Trazas de micobacteria serían una micobacteria, dos micobacterias. Y entonces, ¿cómo hemos tratado con baciloscopia una cruz? O es que yo vi una micobacteria en una lámina y tratábamos. Entonces ahora queremos desechar unas trazas positivas como que realmente no fueran positivas. Repito, todo esto es controversial, pero la idea es tomar la mejor decisión con nuestros pacientes. Listo. Y si el resultado es inválido, pues no nos queda otra que repetir el GINESPER. Ahora miren, GINESPER tiene una sensibilidad del 79% con una gran especificidad del 99%, y esto es un metanálisis de 7 estudios con 1789, y la referencia siempre fue cultivo positivo. Contra eso se correlacionó. Ahora, el cultivo líquido en sistema BACTEC, este también es altamente sensible y con muy buena especificidad, y está indicado en esputo, lavado bronquialveolar, aspirado gástrico, fluidos corporales, tejido heces, y en sangre y en orina y se pone en duda. O sea, realmente están presentándose investigaciones que dicen que funciona, lo que pasa es que se necesitan más validaciones al respecto. Listo. Por lo tanto, el GINESPER, como prueba de biología molecular, después de más de 100 años parece que ya hay una herramienta diagnóstica con capacidad de reemplazar a la baciloscopia. O sea, estamos en el 2019, no sé si esto va a suceder en el 2025, 2030, 2035, pero la baciloscopia va a dar su paso al GINESPER. Listo. Su máxima aplicación en este momento, por sus costos, es en la alta sospecha en pacientes con TB y BK negativo, pero sobre todo en aquellos con riesgo de morir, TB-BIH. Por eso, en Colombia, en este momento, todo paciente con VIH, con sospecha de tuberculosis, debe tener un GINESPER. Listo. Y su máximo aporte en la resistencia es buscar la resistencia con rifapicina en los pacientes previamente tratados. Por eso es que es inaceptable que una persona que tenga TB previamente tratada, no tenga una previa biología molecular, antes de iniciar el segundo tratamiento. Listo. Esto es otra cosa que se viene, es la técnica del lipo-arabinomanano. No sé si se están dando cuenta, es como una tirilla, como una prueba de embarazo que va a resultar positiva, detecta este antígeno, pero tiene mayor rentabilidad cuanto menores son los CD4 en nuestros pacientes. De hecho, hay toda una publicación que dice que se le debe hacer a todo paciente con VIH, con sospecha de tuberculosis, pero que idealmente en los que tengan CD4 por debajo de 100. Listo. En ellos es mayor la rentabilidad de esta prueba. La ventaja es que es muy barata. 2.5 a 3 dólares. O sea, 12.000 pesos. Listo. Y el resultado es inmediato. Los invito a averiguar por esta prueba. En Colombia hay un laboratorio, creo que la distribuye. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para iniciar un tratamiento que sea efectivo contra la tuberculosis? Que al menos sean 3 o 4 fármacos nuevos, que al menos uno o dos de ellos tengan actividad bactericida y que al menos uno o dos que tengan una buena actividad esterilizante. Actividad bactericida son los que van a salvar la vida del enfermo y lo van a curar. Esa es la esencia de los bactericidas. Y los esterilizantes van a evitar recaídas. ¿Por qué? Porque actúan sobre poblaciones diferentes de la micobacteria, de las poblaciones que tenemos en el pulmón. Y la idea es que estos tratamientos se den por un tiempo suficiente y de esto también vamos a hablar más adelante. Entonces, para hablar de las poblaciones vacilares, tenemos cuatro grupos. El primero es vacilo de multiplicación rápida. ¿Ya? ¿Voy 25 minutos? De verdad, ni me di cuenta. Qué pena con ustedes. Pero bueno, voy a correr más entonces. Entonces, vacilos de multiplicación rápida, que son los que están en las paredes de las cavernas, estos son los responsables de la posibilidad de matar al paciente. O sea, estos son los realmente peligrosos, son los que dan los síntomas del paciente, son los que ocasionan la transmisión de persona a persona y son los que van a dar el beca positivo. Las otras poblaciones no. Estas son las importantes. Listo. Entonces, para esto necesitamos medicamentos bactericidas, que son las capacidades de matar a esta población, la que se multiplica más rápido. Estos son los medicamentos que salvan y curan. Luego vienen los vacilos de multiplicación lenta y los vacilos de crecimiento intermitente. Y esto no son los responsables de matar al paciente, no son los responsables de los síntomas, pero sí nos pueden dar recaídas. Listo. Si no tratamos a estas poblaciones, son los que nos van a dar recaídas. Por lo tanto, nuestros pacientes deben tomar tratamientos que sean bactericidas, esterilizantes y para la población de resistencia, darlos por un tiempo determinado. Y aquí está. Esta diapositiva me parece realmente muy buena para entender esto, donde aquí tenemos actividad bactericida, isoniazida, rifampicina, actividad esterilizante, rifampicina, piracinamida, medicamentos para prevenir resistencias, etambutol. Por eso nuestro esquema 1 tiene rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida. Es que no fue al azar. Esas drogas no fueron elegidas al azar. Pero si ustedes se dan cuenta, aparece con actividad bactericida levo y moxi, con actividad esterilizante levo y moxi. Aquí también las fluoroquinolonas. Por lo tanto, estas drogas son usadas en nuestros esquemas para tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente. Y no sé si ustedes están viendo aquí que se interrogan, vedaquilina, de la maní, como con actividad moderada. Pero estamos viendo en las múltiples investigaciones que estos medicamentos están cambiando su rol y se van a dar cuenta por qué. Bueno, esto es la tabla de la Organización Mundial de la Salud para regímenes de drogorresistencia. Y miren, en el primer, en el grupo A, yo no aparecen isoniazida y rifampicina, porque asumimos que en un MDR ya hay resistencia, y cobran altísimo valor levomoxin, vedaquilina, linezolid, en amarillo, clofacimina, cicloserina, y aquí, el resto de grupos, solamente lo doy por información, igual lo van a tener. Pero, ¿cuál es la idea? Cuando tenemos una MDR, se deben incluir los tres fármacos, los tres. Del grupo B, añadir ambos fármacos, a no ser que alguno no se pueda utilizar. Recuerden que deben ser, por lo menos, tres drogas nuevas, y ojalá cuatro, y que todas sean activas. Por eso esta tabla, para ir haciendo la elección paulatina de los medicamentos a la hora de armar un esquema. Entonces, ¿cuál es la idea? Este es el esquema colombiano, dos meses de el esquema tetraconjugado, y cuatro meses de rifampicina y soniacida. ¿Cuál es la idea? Que este es el esquema más corto y más eficaz, más costo efectivo también, y la rifampicina es la clave en la supervivencia, por su poder bactericida y esterilizante, y la idea es que la tengamos el mayor tiempo posible en nuestros tratamientos. Proteger siempre la rifampicina, esa es la clave. Porque cuando se hicieron los estudios con esquemas de segunda fase, miren que aquí está isoniazida y rifampicina, y aquí etambutol y isoniazida, y allá también con diferentes, el que dio mejores resultados con pronósticos menos desfavorables fue la isoniazida y rifampicina. Por eso decimos que nuestro tratamiento, el que usamos ahora, es 95% eficaz. La idea es mantenerlo. Entonces, ya en el 2017 se lanzaron las guías de la Organización Mundial de la Salud, en que en pacientes con VIH no se debe mandar terapia intermitente. O sea, no existe tratamiento tres veces por semana con isoniazida y rifampicina. Todo el tratamiento tiene que ser diario, no menos de seis meses, mantener siempre la rifampicina, prolongar la segunda fase. ¿En qué momento? Cuando tengamos un BK cultivo positivo al segundo mes, cuando tengamos una lesión inicial muy extensa, cuando tengamos tuberculosis ósea osteoarticular o una tuberculosis del sistema nervioso central o diseminada. ¿Listo? Esto tiene una muy fuerte recomendación. Iniciar tratamiento antirretorogral siempre en las primeras ocho semanas, eso es clave, o en las primeras dos semanas hay gran inmunosupresión, o sea, CD4 por debajo de 50. La duración del tratamiento será de sólo seis meses, si recibe tratamiento antirretroviral. ¿Cuál es la idea? Esta diapositiva me parece también chévere, dos meses, es que en mi inicial, hasta seis meses, en la mayoría de los casos, si es una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, nueve meses, si el BK está positivo al segundo mes, o si hay una lesión cavitaria o múltiples lesiones cavitarias o lesión extensa, y hasta doce meses en tuberculosis del sistema nervioso central, osteoarticular o diseminada. Esto, si reciben tratamiento antirretroviral, recibirá este esquema por seis meses. Si no usan tratamiento antirretroviral en los tiempos que se estipulan, o sea, iniciar en las primeras ocho semanas, el tratamiento va hasta nueve meses. Si se inicia tratamiento en las primeras dos semanas, esto debe hacerse en pacientes que tengan CD4 por debajo de 50 y con los demás, pudieran irse hasta las ocho semanas. Listo. Excepción. En pacientes con TB meningia, en que habían escuchado lo que dijo el doctor Will con TB meningia, pues algo parecido. Se inicia entre cinco y ocho semanas después, dependiendo del estado de los pacientes, se aceptan cuatro o cinco semanas después de haber iniciado el tratamiento antifímico. El tratamiento de la tuberculosis drogoresistente y aquí también, cuando tenemos resistencia a la isoniazida, se da seis meses de tratamiento tetraconjugado más levofloxacina, siempre y cuando tengamos la prueba de resistencia a la isoniazida antes de iniciar el tratamiento. Porque sucede que a veces pedimos la prueba biología molecular y llegan entre, pues quizás al término del primer mes. Si eso es así y tenían un tetraconjugado y van a sumar levofloxacina o moxifloxacina, el tratamiento mejor extiéndalo a nueve meses. Entonces, el largo para MDR, el tiempo, la duración, no difiere entre los pacientes con TB no inmunocomprometidos. Realmente va a durar entre 18 y 24 meses. Sí, hay que tener cuidado en las interacciones con bedaquilina y efivirenes, no usar tibacetasona. Realmente en Colombia no lo usamos. Este es el esquema acortado. Se los pongo y van a ver por qué. 4 a 6 meses de canamicina, moxifloxacina, proteonamida, ciclofacimina, piresinamida e isoniazida, perdón, a altas dosis, más 5 meses de moxiclofacimina, piresinamida y tambutol. 11 meses de tratamiento y créanme, esa es una gran ventaja porque si el tratamiento dura entre 18 y 24 meses y aquí damos 11, pregúntale a sus pacientes qué esquema quisiera tomar. Pues aunque sea un poco de pastillas que son más de 16 pastillas ahí, los pacientes van a querer el corto. El problema es que no todos clasifican para el corto dependiendo si han usado esos tratamientos previamente o no. Listo. Igual, siempre nuestro paciente hay que mantener la rifampicina pero hay que vigilar las interacciones. Esta es una página en la que pueden acceder para vigilar las interacciones de rifampicina con cualquier otro medicamento y aquí están. Solamente quiero que vean rifampicina, interactúa con etambutol, sí, pero es la que menos interactúa. Interactúa con dolutegravir y raltegravir, sí, pero es la que menos interactúa y no interactúa ni con la ibudina ni con intricitabina ni con tenofovir. Con todos los demás medicamentos antirretrovirales interactúa, interactúa para mal. Se altera la eficacia y el tratamiento. Por lo tanto, esta es una diapositiva que ofrece la ASIN, es la elaboración de la Asociación Colombiana de Infectología donde están los regímenes antirretrovirales preferidos para nuestros pacientes. Inicialmente, el que más usamos tenofovir en tricitabina es favirenx. Como alternativas se ofrecen tenofovir en tricitabina más raltegravir 800 cada 12 o 400 cada 12 o dolutegravir 50 cada 12. Estas son las terapias realmente que más usamos en Colombia. Se aceptan los IP solo si no tenemos las opciones previas, sí, pero con una indicación que si vamos a poner IP debiéramos usar rifagutina que en Colombia no hay pero se puede conseguir de una forma excepcional o quitar la rifa con mucho dolor porque es la droga quizás que hay que proteger y se lo he venido repitiendo mucho y poner una quinolona respiratoria levo o moxí. Listo. Esto solamente para mostrarles la eficacia de raltegravir a las dos dosis que les dije y este es el esquema de tuberculosis nacional el que se propone en los últimos lineamientos y solamente pues eso está ahí para adultos y niños pero quiero que vean esto el chip de las 196 dosis que veníamos manejando en segunda fase también se lo van quitando 56 dosis en primera fase 112 en segunda fase siempre y cuando nuestro paciente inicie tratamiento antirretroviral antes de las 8 semanas usted pregúntele a su paciente si prefiere tomar 112 o 196 juraría que les mienta a la madre como ustedes no le den el tratamiento antirretroviral en los tiempos que son son 3 meses más de tratamiento antifímico con todo lo que esto conlleva por lo tanto ese era el llamado de atención inicie el tratamiento antirretroviral en las primeras 8 semanas y nuestros pacientes van a estar bien estos son los nuevos medicamentos que se vienen si este es el esquema de XDR pero voy a terminar con esta diapositiva porque este es el futuro de la lucha de la tuberculosis en el planeta si recuerden que les dije que había llegado el laboratorio que iba a sacar a la a la vaciloscopia pues quizás quizás y es atrevido esto de mi parte este sea el esquema que destrone al esquema tetraconjugado como ustedes lo conocen linezolid vedaquilina pretomanit en dosis fija combinada que se va a calcular al peso igual si esta droga ya está disponible y en este momento se está discutiendo la organización mundial de la salud en quienes la vamos a usar curaría que va a ser para pacientes con XDR pero esta es activa para todos nuestros pacientes para los que tengan algún nivel de resistencia el llamado es entonces como vedaquilina y pretomanit son del programa de tuberculosis y se van a venir así linezolid no ahora la droga a proteger va a ser linezolid del uso irracional que pudiéramos estar dándole en los servicios de hospitalización pero aquí ya la conclusión final si no fortalecemos el DOCS o el tratamiento acortado estrictamente supervisado como lo conocemos si nos dejamos el folclor de dar al paciente las drogas para que se las lleve a la casa y él verá si se las toma o no pues no irá bien con este esquema porque si no está igual lo vamos a dañar y no serviría de nada entonces creo que estamos en un tiempo glorioso en la lucha de la tuberculosis en que se están buscando nuevos métodos diagnósticos y nuevos tratamientos pero solo depende de nosotros los trabajadores del área de la salud poner esto al servicio de nuestros pacientes les agradezco les agradezco mucho su paciencia y perdonen el tiempo que me excedió muchas gracias muchas gracias y muchas gracias